Les voy a enseñar 8 de mis productos favoritos recientes. Vamos a comenzar con este setting spray de la marca Iconic London. Es un setting spray súper bonito porque si te das cuenta en la parte de abajo tiene un poco como de glitter, entonces cuando lo revolvemos ve qué bonito acabado tiene, es un acabado súper luminoso. Sin embargo, no es como que te deje glitter en toda la cara, sino que más bien el maquillaje se ve súper fresco y con una luminosidad como muy natural. No entiendo por qué no más gente está hablando de este producto. Cabe mencionar que este es un producto que utilizo todas las veces que me hago algún tipo de maquillaje desde hace unos 3 o 4 meses y vean lo poquito que le he bajado, entonces dura un montón. Siguiente favorito es este desodorante de la línea Ovao de Garnier. La verdad es que estos nuevos que acaban de sacar, que tienen como diferentes ingredientes del mundo del skin care, han sido de mis productos favoritos. Ya probé el de zinc y ya se me lo terminé por completo. Ahorita voy con este de niacinamida y creo que entre los dos me gusta más este aroma, aunque los dos funcionan perfecto. Este de niacinamida es especial para tratar las manchas en las axilas y también algo que me encanta es que no mancha la ropa, no deja como mancha blanca, entonces a pesar de ser un spray, que luego los sprays son los que más manchan de blanco, pero yo ya tengo mis contornos de ojos que siempre utilizo, que son el de Lancome y el de Kiehl's. Sin embargo, descubrí este de Endo Care y está increíble. Es especial para la firmeza de esta zona del rostro. Lo que me gusta más es que tiene un toque ligerito de color que hace que la zona se vea como súper iluminada. Mira, no es completamente transparente ni blanco, sino tiene como este pigmento ligeramente beige que se ve perfecto. No es como si fuera maquillaje, eso sí, para nada, pero sí te deja la zona mucho, mucho más iluminada y se lleva perfecto con cualquier corrector que he utilizado. Siguiente favorito es el nuevo Ultra Fluid de Aven. Este ya te lo presenté, pero la verdad es que sí me ha gustado un montón. Yo creo que llevo hoy un poquito más de la mitad de este producto y eso que lo utilizo simplemente pues todos los días en la mañana, la verdad es que este casi no lo utilizo para retoque. Para retoque me gusta más pues ya sea en polvo o en spray, pero de verdad que he estado disfrutando un montón la textura de este producto y no me deja la piel grasosa ni blanca. Ustedes ya saben que la línea Tantidol de Lancome es mi favorita en cuanto a base de maquillaje y corrector. Sin embargo, ahora sacaron este y ya tuve la oportunidad de estarlo probando durante el último mes. La verdad es que está muy bueno. Es una fórmula bastante hidratante sin ser pesada y también es bastante flexible, es decir, que si tienes arruguitas o cositas así, te ríes a lo largo del día, etc. Después se nos forman como estas líneas normales y lo que me gusta de este corrector es que como que se mueve contigo, entonces no se forman esas líneas raras. El tono que utilizo en este corrector es el 115C por si te sirve de referencia. Y bueno, pues ya tengo máscara de pestañas favorita, es la nueva de L'Oreal, se llama Panorama. La compré hace unas tres semanas y desde que la probé por primera vez no dejo de utilizarla, la traigo puesta el día de hoy. Me gusta mucho en especial la versión waterproof, que es la que normalmente utilizo. Y como su nombre lo dice, te deja una mirada como muy abierta, lo que me gusta es que en mis pestañas me da muchísimo volumen. Y por último en esta lista de favoritos recientes tengo dos productos de labios. El primero es este, es el labial en formato de crayón de Kylie Cosmetics. Es el que traigo puesto ahorita, dura todo, todo el día. El terminado es mate, pero es súper, súper confortable. No se mueve, no se transfiere y la verdad es que este tono en particular me gusta mucho cómo se ve con mi tono de piel. Y finalmente, ya saben que soy una adicta a los lip plumpers. Y bueno, pues este es mi nuevo favorito, es el de NYX. La verdad es que sí me gustó un montón. Lo utilizo todos los días que me voy a hacer maquillaje. No lo utilizo cuando no voy a hacerlo, pero cuando sí. La verdad es que ya estoy pensando seriamente en mejor inyectarme un poquitito a los labios porque sí siento que, no sé, no sé. Me encanta mucho el look de labios voluminosos. Ligeramente, tampoco me encanta exagerado, pero hoy me lo puse antes de aplicarme el labial de Kylie y la verdad es que sí siento que es una diferencia.